¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y hoy tenemos el unboxing de la nueva GoPro Hero 12 edición Black o Black Edition, ¿vale? Concretamente, con el pack de accesorios, está todo dentro de esta cajita y lo vamos a ver ahora en la super mesa de unboxing que, bueno, ya te contaré un poco cuál es la intención de utilizar esto porque, como ya sabes, estoy con una nueva moto y creo que va a empezar una nueva aventura en mi vida y creo que merece mucho la pena invertir un poco en calidad porque la quiero compartir con vosotros y para mí y para ver estos vídeos en el futuro y creo que va a ser interesante, ¿vale? Pero ahora te cuento qué trae la caja dentro, te anticipo que hay algunas chucherías que merece la pena pagar la diferencia por la edición de la GoPro a seca sola y la edición con accesorios y, bueno, en mi caso ha sido con descuento con lo cual, en la descripción tienes el enlace a Amazon para pillarla y nada, que tengas un poco la referencia Pues bueno, bienvenidos a esta perspectiva tan chula, ya sabéis que yo no acostumbro a hacer este tipo de vídeos, ¿vale? Con lo cual, nada, este es el empaquetado del principio, viene dentro de una caja de cartón bastante chula de tu centro comercial o donde sea que la hayas comprado, ¿vale? Con lo cual eso no merece ningún tipo de atención y por lo demás, pues bueno, pues como podéis ver por aquí, tenemos la cajita ya que está semiabierta y que creo que me viene bien para facilitar un poco el tema Voy a ir quitando cositas del medio, si os parece bien, para dar paso a lo principal, ¿vale? Lo que te va a llamar la atención es que te incluye el estuche, que es semirrígido con lo cual esto es muy bueno para los viajes, pero sobre todo para tener todas las cosas juntas porque lo que menos quieres en un viaje es que la batería, que la puedes tener por ahí, se te quede perdida y por consecuente, pues te chafe el viaje y demás, ¿vale? Y no queremos eso En cuanto a la caja, al envoltorio, todo muy biodegradable, todo muy rollo cartón de este soft finito que bueno, debo reconocer que huele bastante a químico, huele bastante a nuevo o llámalo como quieras a fábrica, entiendo que será por el tema de que incluye una batería extra ¿Vale? Aparte de la original que te incluye la cámara Y en ese caso, pues nada, para no perder el tiempo, como veis, caja rígida, bastante tocha ya por lo pronto me la visualizo siendo la base de la mochila que llevo en la moto con lo cual encima de esto va a caer una powerbank o va a caer cualquier otra cosa como documentación o cualquier otro dispositivo que choque con esto y además pues amortigua un poquito, ¿vale? Que es semi rígido, como te cuento, ¿vale? Que aquí donde lo ves hace ruido, es duro, pero realmente es factible llevarlo en una mochila no te va a hacer daño con ninguna de las esquinas, ¿vale? Dicho esto, ¿qué incluye el pack? Pues como estáis viendo por aquí te incluye el handle o handler o como tú quieras llamarlo que básicamente es este sujeta GoPro que iría aquí montada Esto está pensado muy para el tema del agua porque esto hace de boya, se va a quedar así siempre flotando con lo cual pues es bienvenido tener un poquito de soporte en ese sentido, ¿vale? De esto que vas ahí en un kayak o vas a cualquier cosa Que bueno, con el kayak tengo una cosita de contaros con esto que básicamente es el arnés para ponértelo en la cabeza que además como curiosidad incluye una pinza que es como funciona el tema del arnés pero ahora procedo a contarte porque esa pinza luego la podemos utilizar en la parte delantera o trasera de una gorra Esto es elástico, se puede poner en la muñeca sin ningún tipo de problema hasta donde yo sé no va a rosca, no se puede abrir es algo estanco, está vacío por dentro el tacto es muy rollo neopreno soft, suavecito pero a la vez también como un poco rugoso es muy cómodo, al tacto es bastante esponjoso en ese sentido y por supuesto trae la montura para poderle colocar por aquí la otra pieza y aquí ya pasas el tornillo con la GoPro por encima y estaría, ¿vale? Tema de seguridad bastante chulo esto es una pieza de goma, ¿vale? que te permite el hecho de pasarlo por aquí y una vez que está puesto y fijo se coloca la goma otra vez y ya el gancho o muelle no se mueve ¿de acuerdo? con lo cual queda bastante chulo y bastante seguro dicho esto, por continuar un poco tenemos la fijación para algún tipo de casco en la parte superior para hacer esquí o simplemente en un casco de moto o lo que sea calidad 3M, bastante útil sinceramente y bueno como curiosidad tema de baterías esta es la edición 12, ¿vale? estas son las baterías blancas que son nuevas y se empezaron a fabricar cuando salió la GoPro 11 la del año pasado, ¿vale? se supone que tienen un mejor comportamiento en temperaturas bajas ya sabéis que el frío afecta mucho a las baterías y en este caso disponemos de dos, ¿vale? tenemos la que te incluye por así decirlo, la cámara ¿vale? y tenemos esta segunda que te incluye el pack que yo simplemente por esto ya me ha merecido la pena pagar la diferencia porque han sido 10 dólares y como comprenderás solamente una batería de estas ya te vale 29 o 25 euros o dólares o donde sea que la compres ¿vale? con lo cual ya por eso ya está pagado la diferencia ¿qué más cositas incluye? pues tenemos esta cajita de por aquí que nos trae un tornillo para fijarla a cualquier tipo de montura como pueden ser estas de aquí ¿vale? tenemos un cable de USB CA tipo A es decir sí que es cierto que podrían haber metido el WC que sería salida y entrada tipo C ¿vale? por las dos puntas pero bueno en este caso se mantiene el USB A con el tipo C ¿vale? por otra parte tenemos también otro tornillito exactamente igual que el anterior esto para fijarse en cualquier casco lo que sea siempre viene bien cerramos la cajita de cartón y ya yo creo que antes de entrar con la cámara podemos continuar con la superficie o mejor dicho el arnés para meterlo en la cabeza así que esto siempre es bienvenido yo el uso que le puedo dar pues ahora mismo no se me ocurre ninguno porque mi intención es utilizar la GoPro con una montura especial para el casco de la moto un Aero Commander que lo tengo aquí al lado pero sí que es cierto que hay una situación en la que se me ocurre que esto puede ser bastante útil ¿vale? la calidad es muy buena como podéis ver entiendo que repelerá el agua hasta cierto punto y lo que digo como anécdota yo una vez al año suelo ir a una playa donde se puede coger un kayak y es bastante tranquila te lo permite a pesar de no ser profesional y bueno entiendo que yo esto me lo puedo colocar en la cabeza colocar la GoPro aquí y bueno pues al tener las manos libres porque esto estaría arriba pues me permitiría palear y darme un paseo con el kayak y grabarlo un poco con esto y bueno pues subir alguna tontería al Instagram o a cualquier red social o mismamente a YouTube por si quiero hacer un poco el experimento ¿vale? dicho esto el arnés super bueno para cualquier cosa que no requiera manos por así decirlo ¿vale? o mejor dicho para cualquier cosa que requiera manos porque bueno por ejemplo puedes palear en el kayak o puedes estar pescando o puedes estar montando en bici ¿vale? para moto no porque evidentemente en la cabeza no vas a llevar eso vas a llevar un casco ¿vale? dicho esto aquí está cerrando el vídeo por así decirlo tu cámara tiene que ser actualizada antes de ser usada ¿vale? esta es la famosa GoPro Hero 12 Black Edition ¿vale? ¿qué hace falta para que esto funcione? una tarjeta de memoria ¿vale? recomendable una de 256 GB con eso tienes aproximadamente unas 9 horas de grabación a 4K 60 ya sabéis que los módulos de la cámara son intercambiables se pueden desanclar puedes comprarle unos módulos especiales de altas prestaciones y ángulo de visión con lo cual eso sería bastante chulo y yo aquí si me lo permite la mano y que no esté pegado el cartón esté por ningún sitio la puedo sacar porque tampoco me interesa romper los papeles por si acaso estuviera mal y tuviese que tirar de garantía ¿vale? en cuanto a botones o novedades este de aquí súper importante como veis tiene una entrada para meter la típica rosca ¿vale? y aparte tiene las dos patitas originales de GoPro con lo cual pues súper bien están incorporadas en lo que es la superficie con lo cual no te hace falta tener una carcasa para poderla utilizar es impermeable hasta los 10 metros se puede hacer cierta parte de snorkel o submarinismo de no mucha profundidad aquí tenemos la pantalla me encanta viene súper limpita y ya por último pues nada pues queda la pantalla delantera que es una pasada me callo porque a mucha gente a mí el primero me encanta escuchar el cómo se va despegando así que es genial y maravilloso y nada yo no quiero hacer el vídeo más largo esto es todo lo que incluye la caja en cuanto al tema de papeles y documentaciones y garantías decir que según ponen ese papel de ahí tiene una garantía de por vida ¿vale? siempre que el fallo sea por funcionamiento o por mala construcción con lo cual hay mucha confianza depositada por parte de GoPro en sus dispositivos son dispositivos muy fiables son de hecho los primeros sponsors en deportes de riesgo y de velocidad y la cosa es que funcionan muy bien hay otras empresas que le están quitando cuota de mercado porque evidentemente también lanzan productos muy competitivos pero en mi caso he optado por la GoPro 12 quiero algo fiable ¿vale? no por algo tengo una moto que es marca Yamaha porque es lo más fiable que te puedas echar en cara y por consecuente pues quería optar también por mucha calidad pero por mucha por mucha fiabilidad ¿vale? dicho esto GoPro 12 Black este es el unboxing estos son los accesorios del pack por hacer resumen la cámara el estuche el sujeta manos por así decirlo doble doble batería enduro de nueva generación con mejoras en temperatura y tiempo de grabación el sujeta cabeza por así decirlo los nuevos enganches con seguridad y la gomita que es esa la seguridad ¿vale? y nada la sujeción para el casco cualquier superficie curva ¿vale? dicho esto hasta mañana un saludo fuerte producto en principio recomendado ya subir algún vídeo y si alguno quiere una review de algo en concreto sobre calidades settings o qué pasa con los módulos estos que he dicho que se quitan y se ponen durabilidad de la batería test de la vida real como novedad este modelo por primera vez incluye bluetooth para el tema del audio se pueden conectar distintos cascos por bluetooth para utilizar tanto la parte micro como la parte de audio y escuchar los clips en esos audios y bueno tener una especie de centro multimedia más amplio dentro de aquí pero sobre todo el tema del bluetooth es súper importante sobre todo para gente que monta en moto porque así te evitas tenerle que enchufar un jack 3.5 o te evitan muchos quebraderos de cabezas con el media mod lo pondré a prueba seguramente suba vídeos e iré informando hasta luego suscríbete por cierto y abajo en la descripción tienes el enlace de amazon para comprarla y abajo en la descripción es